Porque no quiero que llames Y que el tiempo no para Y la vida se acaba Hay que disfrutarla Y hay que aprovecharla Le, le, le Y el tiempo no para Y la vida se acaba Hay que disfrutarla Y hay que aprovecharla Le, le Dicen que el tiempo Todo lo dura Y que la vida Se carga de yo Por eso rezo Cada mañana Para sacarte De mi pensamiento Yo, yo te he sacado De mi mente Ya no quiero que me dices Ya no te quiero presente Y que el tiempo no para Y la vida se acaba Ya no quiero que me dices Y que el tiempo no para Ya no quiero que me dices Y que el tiempo no para Ya no quiero que me dices Y que el tiempo no para 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has aprendido a estudiar todo el año? Si ¿Cuatro años? Cuatro Cuatro años como mínimo, es como una medicina casi Super super magnífico Maldir Gracias por ver el video Gracias por ver el video